Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui Quieres un besito o un naki, una flota como Nagasaki, grandes los motores que aguas aquí En la discoteca Jenny llegaron los anonaki y no le bajen El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry My nigga, you need to beat it if the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this panani is undefeated, ayy He said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You both got no clas, the bitches is broke still I be talking cash shit when I'm popping my gold, bro I'm a world rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so El puri sobresale de mi traje, no traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play The work and keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run They keep moving till the sun come up We'll get free and the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What man talkie-taki, wanna see I'm a talkie-taki, get it done Dice que no quiere pero no quiere Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh High music, high flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Hello viewers, our video When I'm going to get up the show, please Please check the channel and subscribe button Click click on my channel And if you want to get up the latest update Video, please click on the bell icon Click click on the bell icon y y y y y y